hola gente como andan espero que anden todos bien bueno acá estamos con un nuevo vídeo para el canal bueno como ven de fondo estamos jugando para mi simulator 2023 pero en esta ocasión no vamos a hacer un vídeo jugando sino que le voy a estar enseñando a poner si a poner dinero infinito en el juego está bien lo primero que tienen que hacer es bueno detener el juego obviamente está en el juego de la prensa de paga tienen que pagarlo para jugarlo pero no van a tener que buscar por ahí algún vídeo que tenga para que no tenga para gratis totalmente gratis para bueno para descargar así que buena gente yo creo que pagué unos acá en mi país 8 dólares con algo sí creo que vienen a ser como unos 300 pesos más o menos 400 pesos pero por ahí creo que es por ahí no me acuerdo bien si me confundo perdón me estoy pero no sé mucho de eso de sacar cuentas y eso así que ni menos en dólares bueno dejar de un poco de esas cosas y vamos a ponerlo a hablar lo que venimos bien como les dije lo primero que tienen que hacer es bajar el juego bajar el juego este que tenga para pagarlo para el que no va a tener que buscar algún vídeo en youtube para descargar el juego una vez que ustedes lo hagan bajar el juego lo que van a hacer es lo siguiente van a ir acá al menú a las tres rayitas que tienen acá arriba a la derecha acá lo que tienen que hacer es darle donde dice abandonar partida para que se le guarde la partida hace que están jugando si le dan en guardar y como ven se le guarda la partida una vez que ustedes guarden la partida le va a mandar al menú principal vamos a decir si van a poner donde dice carrera yo acá como ven tengo mi partida guardada que estaba jugando y como ven tengo una partida guardada abajo que es la que iniciamos recién acá lo que tienen que hacer gente es muy fácil miren van a darle en continuar y van a salir del juego no lo cierran el juego totalmente si solamente salen para atrás esto es para que se le cree la carpeta del dinero para poder modificarlo porque si ustedes cierran el juego no me va a quedar no le queda la carpeta del dinero no pueden modificarlo bien una vez que ustedes hagan eso después van a tener que ir a la play store y bajar este explorador de archivo yo lo probé con un explorador de archivo normal y no me funcionó si me funcionó pero se me salía para atrás a cada rato y bueno encontré este y con este no con este por ahora me anda al 100 así que bueno van ahí bajan este explorador de archivo como les dije el juego como les dije nunca lo pueden cerrar bueno vamos a abrir acá bueno lo primero que van a hacer acá viene yo voy a borrar los datos para que empezar de nuevo para que vean como se hace ustedes lo bajan al explorador de archivo le va a quedar acá en la pantalla de inicio lo va a abrir le va a pedir los datos le van a dar en permitir y esperen que caiga acá se van a ir a la última opción que dice fly pero hay tres goles van a la última al último goles van ahí y como ven acá tenemos tres carpetas que dicen andro data android o bb y archivos entonces usted lo que van a hacer acá perdón es darle donde dice android y data aprietan ahí se le va a abrir esta carpeta de data acá le va le va a salir esto acá usar esta carpeta y le van a dar ahí permitir listo acá le va a salir todos los juegos que ustedes tengan o carpeta lo que tengan ustedes en el celular de ustedes solamente acá le van a dar en f2023 van a buscar la carpeta de f23 se van a ir a file pero a la carpeta de file no arriba le van a dar de vuelta en la carpeta y acá se van a ir a la segunda carpeta si se van a cada segunda carpeta si y ahora van a buscar el archivo que dice farmis.xml que hay un archivo solo que 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 es el archivo décimo primero el número 11 es el archivo que tienen que modificar de arriba para abajo le dan ahí le va a salir este mensaje acá y le van a dar en texto editor acá lo que van a hacer es buscar donde dice money ponen ahí borran el 1 solamente y le dan 49 49 y le dan en el cassette que tienen acá arriba a la derecha guardar listo ahora si lo que tienen que hacer es cerrar la aplicación y entrar al juego esperan a que cargue como ven es muy fácil si tienen que pausar el video lo pausan el video y lo hacen lo hacen tranquilo y como ven acá en el signo de especie tenemos mucho dinero ahora vamos a comprar para que ustedes vean que funciona vamos a comprar este en el extractor y ahí pueden comprar hay máquinas que tienen que comprarlo con plata verdadera ¿está? del juego lo demás si pueden comprarlo con plata del juego nada más pero hay cosas que tienen que comprarlo con plata verdadera ¿está? tienen que tener cuenta en la google y todo eso como ven compré este este extractor como ven ¿sí? y puede comprar los campos si quieren miren van a ver que funciona ¿sí? ¿vieron? y ahí pueden comprarlo en todos los campos si quieren ¿está? así que bueno espero que les haya atreviado el video si te gustó el video dale like compartir el video con tus amigos y bueno deja tu comentario si te sirvió o no y bueno espero que te sirva y nos vemos pronto con un nuevo video para el canal chao